No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, en dos. ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, o si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, o si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, o si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, mujeres, tenemos una oportunidad histórica, que la historia no nos cobre, que el día que tuvieron una mujer con carrera dos periodos de concejal de Medellín representante a la Cámara senadora de la República secretaria de despacho excandidata a la gobernación y hoy la próxima alcaldesa de Medellín ¡Liliana! 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 Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos ¿Por ustedes mujeres?